No sé vivir si no te dejo y a mí verás Y es la verdad que quererte más no puedo Pensar no me da miedo No te vayas a equivocar Estás todos los días como que no voy a morir No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de lula que tu corazón buscaba Que quiero ser y ese brillo de tu mirada Y reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré Ya ves que vuelve montaña a mi sentimiento va a poder vencer Quiero que me vences y a mi Dios decirte que te amo Hablame malito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me vences y nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me vences y ya me llamo decirte que te amo Hablame malito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me vences y nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me vences y nadie se entere lo que nos amamos